Manuel Lison Y esta canción le dedico Para todas solteras y no solteras del año ¡Escúchalo! ¡Sí, sí, sí! Este añito quiero solterito ser Porque el otro año ya me di casar Este añito quiero solterito ser Porque el otro año ya me di casar Venga mis guambritas para disfrutar Porque el otro año no me hace dejar Venga mis guambritas para disfrutar Porque el otro año no me hace dejar A ver los solteros Y las solteras Las palmas arriba ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es Ecuador querido! ¡Eso es mi gente herida! Por eso guambritas, bailemos nomás Cantemos nomás, gocemos nomás Por eso guambritas, bailemos nomás Cantemos nomás, gocemos nomás Porque el otro año lejos me han de ver Por eso cholitas vamos a gozar Porque el otro año lejos me han de ver Porque el otro año lejos me han de ver Por eso cholitas vamos a gozar ¡Sí, señor! ¡Arriba las palas! ¡Arriba esos años! ¡Sí! Cuando yo me alejo Ya te has de olvidar De lo que te hice No me has de olvidar Cuando yo me aleje Ya te has de olvidar De lo que te hice No me has de olvidar Por algo cholita Me has de recordar Y cuando me recuerdes No vas a llorar Por algo cholita Me has de recordar Y cuando me recuerdes No vas a llorar ¡Sí, señor! En donde quiera que me encuentre Nunca me podrás olvidar Y nunca te podré olvidar Y nada ¡Eso! ¡Arriba las palas! ¡Esto va! Para mi linda gente de Cajabamba ¡Colta, Columbe! ¡Sí, señor! ¡Colta, Columbe! ¡Abracito! ¡Colta, Columbe! Este añito quiero Un solterito ser Porque el otro año Y a mes y casar Este añito quiero solterito ser, porque el otro año ya me dejé casar Vengan mis guambritas para disfrutar, porque el otro año no me hace dejar Vengan mis guambritas para disfrutar, porque el otro año no me hace dejar Si señor, este añito quiero solterito ser, por Dios Porque el otro año ya me dejé casar, arriba las palos Si, 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 eso, eso Esta se acaba, sabrosito Gracias por ver el video